Pero podemos dar inicio para no complicarnos demasiado con los horarios y no hacerles demorar más de lo previsto. Rafael, ¿querés iniciar tú la presentación? Inicio, sí, muy brevísimo. Primero agradecerle a todos y a todas que nos estén acompañando en la presentación del último libro de la reunión anual del Departamento de Sociología, el Uruguay de la Sociología, que ya es una saga a esta altura. Y para nosotros es muy importante esta presentación y un agradecimiento especialísimo a Claudio Duarte, de la Universidad de Chile, a Josefina Plá, de la Universidad de Buenos Aires, y a Luis Eduardo Moraes, que es un querido amigo de hace muchos años, director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Así que agradecerles muy especialmente esta participación y es un enorme gusto para nosotros hacer la presentación de un libro que es muy representativo del esfuerzo de hace ya mucho tiempo de investigación de nuestro Departamento de Sociología. Así que agradecerles especialmente. Es Jessica, no es Josefina. Sí, correcto. Ah, perdón, perdón. Perdón, transpapelé el nombre de una activista de derechos humanos en Uruguay que se llama Josefina Plá. Así que te pido disculpas. Perdón, Jessica. No, no hay problema. Solo para que se sepa. El libro corresponde al 2018 y comprende una serie de artículos que habían sido agrupados en grandes temáticas y para no cargarles demasiado a los comentaristas y la comentarista le sugerimos que cada uno se hiciera cargo de algunos artículos. Entonces, bueno, no sé si concuerdan con el orden en que aparecen en los afiches, que sería primero Claudio, luego Jessica y por último Luis Eduardo. ¿Está bien? ¿O prefieren otro orden? No hay ningún problema. Está perfecto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Claudio, entonces te escuchamos. Llegando a las 19.45 para ver a Uruguay jugar con Chile. Ah, bueno. El orden este. Claudio. Pusiste un tema delicado, Luis. Pusiste un tema delicado. Pero está bien. Muy bien. Primero que nada, estimadas y estimados colegas, muchas gracias por la invitación. Me pareció una propuesta muy provocadora y muy seductora la que Verónica me hizo de participar de esta producción que ustedes desarrollan. Ya lo voy a comentar, pero les quiero primero que nada agradecer la confianza y la posibilidad de aprender. La posibilidad de darme un tiempo de aprendizaje a partir de lo que ustedes están haciendo como análisis desde lo que está ocurriendo en el Uruguay. Entonces tomé la lectura del dossier, el número 17, que ustedes produjeron, en esa lógica. En la lógica de aprender de lo que ustedes están planteando y de sugerir algunas lecturas que surgen desde un observador, desde un observador desde el sur siempre, que conoce por acercamientos afectivos y académicos con ustedes ahí, el trabajo del Departamento de Sociología de la Universidad de la República y porque siempre Montevideo y Uruguay me han parecido encantadores con su gente y todo. Entonces quisiera decir que una de las cuestiones que me llamó la atención positivamente del texto y que me provocó mucho en la lectura es la variedad que ustedes presentan, que sobre todo se conjuga muy bien con la idea de que estamos observando, analizando una sociedad en cambio. Ustedes muestran una multiplicidad de formas de preguntarse por el Uruguay, una diversidad de métodos de análisis, de perspectivas teóricas para hacer su análisis y también focos diversos y grados de apertura y cierre de lo que yo llamaría el lente observador que evidencian que esa variedad también es una característica, hasta donde yo conozco, del equipo de personas que componen el Departamento de Sociología ahí en la Universidad de la República. Yo hago esta lectura usando mi lente de observador primero me ajusto, trato de ajustarme al grado de enfoque de quienes escriben cada texto y luego como observador que observo observadores y sus acciones de observación intento ampliar el foco para mirar el paisaje latinoamericano y global que se nos aparece desde el ejercicio que ustedes escriben en este número 17. Finalmente me esfuerzo también por dejar constancia de algunos aprendizajes que desde mi perspectiva, desde mi posición como varón, cada texto provee y también del conjunto de desafíos que se abren para nuestra imaginación sociológica y nuestra acción política. El primer texto, los primeros dos textos que leí están en el capítulo de Estudios de Género. El primero hace referencia a la necesaria articulación entre las políticas de tiempo y los servicios de cuidado infantil plantean Karina, Natalia y Valentina. A mí me pareció una problematización intensa de un asunto poco atendido en nuestra sociedad y en las ciencias sociales. Cuando se ha abordado esta cuestión que refuerzan los roles de cuidado en las mujeres y que más bien justifican las ausencias masculinas en la crianza. El texto críticamente es la naturalización de los roles de género y la ausencia masculina en estos procesos de cuidado. Contribuyen las autoras a distinguir conceptual y operacionalmente las políticas de cuidado, presentando al menos tres desafíos para aportar a la igualdad de género que la ubican a mi juicio muy bien como un horizonte. La redistribución, la revalorización y la reformulación de los cuidados. Aportan a instalar preguntas que en mi interés como varón que se cuestiona sus privilegios masculinos, se centran en las implicancias que para las masculinidades tienen las prácticas asociadas a la crianza y al cuidado. Respecto de la primera, de la crianza, tenemos una fuerte confusión en el mundo masculino con la paternidad. Se sigue pensando en los mundos masculinos heteronormados que basta con la contribución biológica para la reproducción y ya está cumplida la tarea. De esta forma, no asumimos la crianza. Yo la comprendo en la crianza como las relaciones de cuidado y apoyo que nuestros hijos e hijas requieren de parte nuestra para que luego se transformen en relaciones colaborativas y de mutuo crecimiento entre padres, hijos e hijas. La evidencia muestra que en importantes sectores de la población se sigue concibiendo el aporte del varón reducido a ser proveedor mayoritario y el protector del grupo. Ideas que entre varones sigue teniendo, lamentablemente, una alta aceptación. En torno a lo segundo, al cuidado, es todavía más difícil su aceptación e incorporación. Digo incorporación como meter dentro del cuerpo, como una práctica propiamente masculina. Ya que en la socialización de los mandatos de la masculinidad patriarcal, el cuidado es aprendido como algo de las mujeres, por tanto, femenino. Y en este mismo conjunto dominante, lo femenino y lo feminizado siguen constituyendo un límite para las masculinidades heteronormadas. Se suma a ello que este tiempo de pandemia nos ha mostrado que, a pesar de que los varones pasemos más tiempo en nuestras casas por el confinamiento, esto no ha implicado que nos involucremos con mayor compromiso responsabilidad en las tareas de crianza. Seguimos funcionando, esto está entre comillas, siguen funcionando como si salieran a trabajar y siempre requieren ser atendidos. Cierro comillas. Esto me decía la semana pasada, mientras yo leí este artículo, una vecina a la cual fui a entrevistar por una investigación que estamos haciendo a propósito de masculinidades y cuidado. Un asunto más en estos desafíos que el texto abre para interrogar. La profunda enajenación de nuestros cuerpos que vivimos los varones nos bloquea al punto que no nos permitimos conectarnos con nuestras corporalidades y autocuidarnos. Estamos permanentemente poniéndonos en riesgo y no conectamos con nuestras sensaciones, dolores y síntomas que nuestro cuerpo nos entrega para ponerle atención y cuidado. Siguiendo el argumento del texto que presentaron las compañeras, estamos desafiados a proponer que las políticas que abordan las condiciones para el ejercicio del cuidado y la crianza, aborden también la necesaria socialización crítica de los varones y su entorno, respecto de nuevas formas de relación colaborativa, de autocuidado y de respeto por sus cuerpos, sus hijos, hijas y parejas. El otro texto de Natalia, Andrea, María y Marisa, titulado Brechas de género en educación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que está dentro del capítulo de estudios de género, me parece muy interesante porque pone en evidencia que, a pesar de que se han debilitado las restricciones para que las mujeres accedan al sistema educacional, son otros los mecanismos a través de los cuales se siguen reproduciendo desigualdades de género. En este caso, como bien señalan las autoras, porque los estereotipos de género marcan las elecciones de lo que pueden y deben hacer las mujeres y varones en cuanto a sus estudios y proyecciones laborales. Nuestra sociedad ha corrido los límites de los accesos de las mujeres a diversos ámbitos de la cotidianeidad social. Sin embargo, y quizá más peligrosos de la exclusión anterior, se les incluye de manera diferenciada bloqueando sus posibilidades de despliegue y su crecimiento más allá de los límites de impuestos. Se suma a ello que los mensajes del currículo oculto en educación, del cual hablan las compañeras, y en la socialización en las familias, territorios, organizaciones e instituciones sociales, incluido aquí en la política pública, siguen estos mensajes estando sostenidos sobre esta diferenciación de género dicotómica y asimétrica que pone en lugares de subordinación a las mujeres y las disidencias sexuales y de dominio a los varones. Y estos mensajes inundan todos los espacios de nuestra cotidianeidad, incluidos aquellos de la intimidad, en que cada persona intenta conjugar sus aspiraciones con las expectativas sociales sobre su despliegue educativo y su inclusión al mercado del trabajo. El texto nos evidencia que las mujeres están viviendo unas formas actualizadas generacionalmente de discriminación de género. Se las excluye, pero con un mejor nivel educativo que sus madres y que sus abuelas. Esto último cubre, con un manto legitimador, esa exclusión. Mirado desde los varones, planteo que seguimos gozando de los privilegios de acceder a todos los espacios sociales que han sido construidos a nuestra imagen y semejanza por siglos, y que las profesiones y los sistemas educativos que enseñan esas profesiones tienden a reiterar, a pesar de los contextos de crítica que se hacen en la condición de dominio patriarcal sexista en nuestra sociedad. Ha habido cambios en el sistema educativo, pero estos se nos aparecen como modificaciones para que nada cambie. En otro capítulo, me tocó leer, como mucho agrado, el texto de Susana sobre tipos de uso de las tecnologías digitales y tipos de desempeño. En la sociedad contemporánea, específicamente en la uruguaya, por lo que muestra este trabajo y por lo que observo en mi país, y en otros de los que me ha tocado estar, tenemos problemas urgentes de relación entre generaciones. Una de las manifestaciones más claras de esta tensión y conflicto es respecto del uso y apropiación de las tecnologías digitales. Tal como analiza el artículo, cuando se definen los modos de uso, los usuarios e incluso las formas de evaluación de dichos usos en el campo educativo, quedan abiertas, dejan abiertas muchas interrogantes críticas que muestran las dificultades que contienen esas políticas. Uno de los conflictos principales que producen es que las y los sujetos de ese proceso, niños, niñas y jóvenes, son invisibilizados y no son considerados en cuanto a los sentidos que tiene para ellas y ellos el uso de estas tecnologías en su experiencia educativa. Si por décadas hemos criticado la pedagogía autoritaria con que, comillas, preparamos para el futuro, cierro comillas, a niños, niñas y jóvenes en nuestras sociedades, la inclusión de tecnologías digitales en la experiencia educativa ha venido, a mi juicio, a reforzar esas formas adultocéntricas de trato. El texto, en sus resultados, nos alerta a la reiteración de esas formas de dominio generacional que quedan subsumidas cuando la discusión se queda en la superficie del software, acceso a tecnología y tipos de contenido para lo que se les usa. Me parece un texto vital para reflexionar con las y los docentes, de enseñanza media o secundaria y de enseñanza universitaria, que en este contexto de pandemia han visto precarizadas sus condiciones de trabajo, pero además han visto exigidos sus métodos, pedagogías y didácticas, para liderar procesos formativos no presenciales, anclados en la virtualidad tecnológica. El otro texto que leí fue de otro capítulo de Felipe, Hernán y Juan. Que se titula Diez dimensiones de la matriz cultural uruguaya para pensar el desarrollo. El texto, a mi juicio, contiene un provocador análisis de los dinámicos procesos de cambio de la sociedad uruguaya. Con mucha precisión, quienes escriben nos van mostrando ámbitos distintos de la sociedad y cultura que al comienzo del siglo XXI presentan interesantes desafíos porque aceleradamente están modificándose o porque a pesar de algunos cambios evidentes en sus expresiones, esto se hace manteniendo las matrices o estructuras que sostienen sus sentidos. Sobre esto último quisiera profundizar con un par de ideas. Por ejemplo, cuando la matriz productiva se modifica por la inclusión de los procesos informáticos y la alta rotación, el mercado sigue precarizando condiciones, no solo con bajos salarios, sino también con nuevas formas de explotación a las mujeres y las personas jóvenes. Cuando las estructuras familiares son diferentes a las de hace décadas, las lógicas patriarcales y adultocéntricas siguen primando en los nuevos formatos, solo que han mutado. Pero como ya sugerí antes, para que nada cambie. Tal como plantean los autores, a pesar de la alfabetización digital universal, no se ha logrado modificar la matriz bancaria del sistema educativo de nuestros países. Por cuestiones de tiempo, no logro referirme a cada uno de los diez ámbitos desarrollados en el texto porque quiero usar estas líneas finales sobre este artículo para preguntarme y compartir con ustedes esta inquietud respecto de que si estamos de acuerdo en los acelerados cambios de nuestras sociedades, entonces, ¿qué debemos modificar en la sociología que realizamos? ¿Qué debemos cambiar, quizás también aceleradamente, en nuestras perspectivas y métodos de análisis de lo social? Por ejemplo, me pregunto si la categoría tolerancia es pertinente y crítica para observar los modos de relación entre opciones religiosas diversas o entre orientaciones sexuales diferentes. Si ella nos ayuda a comprender el proceso social de aceptación, reconocimiento, respeto y vida en común que quisiéramos promover entre diferentes que se desafían para no tratarse como desiguales. Me cuestiono también si analizan las realidades juveniles de quienes cometen lo que la sociedad llama delito, con lo que les ocurre a los varones jóvenes sin distinguir lo que les ocurre a las mujeres jóvenes, nos ayuda a una comprensión que supere el androcentrismo en nuestras ciencias sociales o si nos tenemos que retar a revisar en clave de género y generación al menos cada análisis que desde nuestra disciplina hacemos. El penúltimo texto que leí fue el que se titula Marihuana en los medios de comunicación en la era de la regulación en Uruguay, 2013-2017, escrito por Sebastián, Mauricio y Florencia. Este texto nos muestra cómo lo que el profesor Emanuel Canales llama la conversación social respecto de un asunto va variando de forma importante en el transcurso del tiempo y de qué manera la acción de diversos actores le va poniendo énfasis a los contenidos de dicha conversación. De igual manera, muestran con mucha claridad cómo, a pesar de la aceptación o rechazo que las encuestas muestran hacia determinadas situaciones, las políticas de cambio social pueden no regirse por una cierta, comillas y con todo respeto, dictadura de las encuestas. No en tanto medición de esa conversación en sus sentidos y tópicos principales, sino en tratar de decirle a esa sociedad que conversa que sólo aquello que es mayoritario ha de ser considerado en la acción política. Pareciera entonces que gobernar tiene que ver con, comillas, escuchar a la gente en su conversación y también escuchar, comillas, los potentes silencios con que por sentipensamientos diversos se acompañan esas hablas que se hacen colectivas. El texto presentado, rico en su complejidad metodológica de multimétodo, nos evidencia que construimos sociedad y cambios culturales también desde las frecuencias bajas y desde los asuntos que requieren decisión para ser incluidos en las agendas políticas para incidir en las valoraciones que las y los actores hacen sobre diversos asuntos de su vida. Finalmente, en el mismo campo casi marihuanero, pero con un título muy bonito, Cogollos y Fantasmas, modelos morales en torno al consumo de marihuana de los adolescentes, Verónica plantea un texto que me pareció un abrazo. Con profunda sensibilidad, la autora aborda con lentes intergeneracionales los modos en que desde las personas adultas de dos familias se construyen modelos morales sobre las prácticas o posibles prácticas de consumo de marihuana en jóvenes. Es interesante cómo dos mujeres, desde su rol de madres, muestran caminos disímiles para hacerse parte de la crianza y de la relación con sus hijas e hijos. Quizás la perspectiva de género podría permitirnos problematizar estos hallazgos. Toda vez que una madre construye, una de las madres, construye un modo de relación de complicidad con su hija con una cierta aceptación de sus prácticas asociadas al consumo. Mientras que la otra madre, respecto de su hijo varón, construye un modelamiento centrado en el deber ser del camino hacia el estudio y las expectativas familiares, negando siquiera la existencia de posibilidades de que despliegue prácticas vinculadas al consumo de marihuana. Potente hallazgo que, leído desde la acción comunitaria con jóvenes, exige que las estrategias de acción con ellas y ellos deben cautelar una diversidad que sea consistente con la complejidad a la que apelamos de forma recurrente en la práctica sociológica. Finalmente, les planteo que este conjunto de textos me abrieron múltiples desafíos sobre nuestra promesa como cientistas sociales y en particular desde nuestro oficio sociológico. Respecto de cómo ofrecer a nuestras comunidades y sociedades unas reflexiones fundadas que permitan la virtuosa articulación de biografías, historias y estructuras. El Uruguay desde la Sociología, en su número 17, aporta de manera, de forma potente, en este desafío. Muchas gracias y reitero mis felicitaciones por este aporte. Claudio, muchísimas gracias por tu intervención, tu lectura minuciosa de todos los artículos que te tocaron leer y comentar y nos gustó mucho las reflexiones finales y sobre todo poder continuar un trabajo un poco más pandido, digamos, donde podamos intercambiar y trabajar conjuntamente con la Universidad de Chile y los investigadores. Te agradecemos muchísimo tus comentarios. Jessica Plá, de la UBA, que es doctora en Sociología, también va a contribuir con nosotros con algunos comentarios de algunos artículos, básicamente referidos al módulo 1 y módulo 2 del libro. Y bueno, Jessica, estamos atentos a tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Estaba poniendo el reloj para más o menos controlar. Porque bueno, empiezo por los agradecimientos, un poco en la línea de lo que mencionaba el compañero anterior, agradecer la invitación a participar. La verdad es que no conocía la serie y cuando leí la introducción y el modo en que se arma esta serie de libros que ustedes aquí presentan, me pareció como muy importante en términos institucionales, como un modelo de trabajo institucional que creo que habría que seguir. Yo pensaba, bueno, quizás el departamento es en términos de la cantidad de equipos que integran, quizás es menor al instituto en el que yo trabajo, pero pensaba que no tenemos una tradición de este estilo y qué importante sería tenerla sobre todo para dialogar entre diferentes disciplinas, entre diferentes, no disciplinas, porque estamos abordando esto desde la sociología, pero sí entre diferentes perspectivas teóricas o entre diferentes temas de investigación que a veces parecemos como muy aislados. Entonces en ese sentido me pareció una apuesta muy grande, el hecho de que lo realicen en jornadas, y bueno, me gustó mucho leerlo, lo hice estos últimos días, porque bueno, en el contexto que antes les comentaba, decía, bueno, lo hago después, lo hago después, y la verdad es que me fueron atrapando, a mí me tocó en particular dos módulos, que como decía Verónica recién, es el del mundo de trabajo, sindicato, estados y empresarios, y el segundo módulo, que es el de población y movilidad social, creo que se llamaba, que lo tengo más abajo. Y voy a comentar también un artículo que Rafael me pidió a posteriori, si lo podía comentar, porque se les había quedado como ahí sin comentarista, que lo estoy buscando, acá lo tengo, es un artículo que se llama La inclusión digital de las personas mayores como materialización de un derecho humano fundamental, en el cual los autores y las autoras abordan, abordan un sector específico de la población, pero pensando de manera relacional su acceso a recursos sociales y a los derechos que ese recurso emanan, poniendo el eje en una de las aristas, que es la lectura que yo hice y el comentario que yo voy a hacer, que es el acceso a la tecnología o a determinados bienes, porque es en particular, ya lo voy a comentar hasta el final, sobre un plan que repartía entre población adulta mayor tablets, entonces ese acceso a un determinado tipo de bienes, que yo les pongo bienes de tecnología o bienes de conexión, entonces en ese sentido lo voy a tratar a lo último, junto con el bloque de población y movilidad social. Entonces me voy a tratar de tomar, yo le consulté a Rafael cuánto tiempo, me dijo aproximadamente 20 minutos, mi idea es hacer una presentación de cada módulo general, y una presentación más particular en la medida de lo que se pueda, porque son muchos artículos, pero sí mencionar algunas de las cosas, no de lo que dicen los artículos, o los capítulos, porque están allí, y todos y todas los podemos leer, sino de algunas de las cosas que a mí me despertaron al momento de leerla, desde mi perspectiva. Con relación al primer módulo, que es también el primer módulo del libro, hay cuatro artículos, entendido como un bloque general, ese apartado pone especial énfasis en las relaciones laborales que emergen entre tres actores sociales, que tienen la capacidad, en términos macros, de performar las condiciones de vida de la población trabajadora. Sindicato, estados y empresarios. En ese sentido, para mí, que vengo más de los estudios del mercado de trabajo, enfocados en los trabajadores y las trabajadoras, me pareció súper rica el modo en que van construyendo, a partir de la relación entre esos tres actores, preguntas de investigación y abordajes empíricos que permiten pensar las transformaciones del mundo de trabajo, pero desde la perspectiva de estos actores en particular, y la capacidad que tienen o que pueden tener, o no tener, de transformar las condiciones de vida de los trabajos. En general, en este módulo en particular, la primer, digamos, gran sugerencia que me despertó es el modo en que los artículos se abordan, si bien son textos cortos, en una compilación muy grande, pero se abordan desde una perspectiva teórica que es explicitada y desde el cual hay un esfuerzo empírico muy grande de transformar esas perspectivas teóricas en indicadores empíricamente observables para poder abordar ese objeto de estudio. En ese sentido, me pareció que los artículos despertaban no solamente, o sea, no solamente aportan evidencias empíricas, como muchas veces pasa cuando uno lee, sobre todo, artículos de investigación, en revistas más de circulación, donde uno, digamos, escribe para mostrar las evidencias empíricas que uno encuentra, sino que, si bien acotada la presentación de esas perspectivas teóricas, el conjunto de todo el capítulo, en los cuatro casos, nos permite, o me permitía a mí, por lo menos me despertaba, preguntas teóricas o preguntas empíricas, pero para abordarlas desde diferentes perspectivas teóricas, cosas que en la sociología muchas veces actual no aparece como tan central. Entonces, ese esfuerzo de relación entre teoría y abordaje empírico fue una de las primeras cosas que me despertó este bloque en particular y que me pareció importante rescatar. Sobre todo en este contexto particular en el que estamos insertos e insertas, que tiene que ver con la irrupción de la pandemia a nivel global, de la pandemia generada por el COVID-19, sobre todo en términos de pensar a futuro cuáles serán las transformaciones indudables que traerán sobre el mundo de trabajo, entre otras transformaciones en las cuales los tres actores que se abordan en estos capítulos, que son estados, sindicatos y empresarios, van a tener que estar a la altura de las circunstancias para pensar respuestas que favorezcan el conjunto de la población y que tiendan, digamos, a procesos de igualación o de cohesión social. Entonces, para mencionar algunas de las cuestiones, voy a empezar por el primero de los artículos, creo que es importante hacer un pequeño repaso por cada uno de ellos, sobre todo en reconocimiento a los autores y las autoras, es sindicatos y estados, discurso sobre riesgo en la producción de pasta celulosa de Soledad Ñón y Celio Valentina Pereira. No, perdón, Soledad Ñón, Celio y Valentina Pereira. En este artículo, las autoras parten de una perspectiva lumaniana, hacen una discusión con otras perspectivas sobre el riesgo y se proponen aceptar lo que según ellas Luhmann sintetiza como umbrales aceptables de riesgo. Lo hacen a partir de ver de qué modo se van conformando, se van performando la idea de riesgo en este caso y en particular en la industria de la pasta de celulosa, que ha sido una industria que en Uruguay ha generado en los últimos años, se ha instalado y ha avanzado mucho en términos de la absorción de fuerza de trabajo. Entonces, lo primero cuando leí que me despertaba esto era empezar retomar, primero retomar las perspectivas lumanianas sobre el riesgo. Me parece súper importante de repensar en torno sobre todo a lo que está pasando en términos más de lo que expresa o de cierta crisis ambiental que viene a expresar esta pandemia en la que estamos atravesando y los procesos de globalización. Entonces, retomar esas teorías que en la sociología a nivel global fueron importantes en los años 80, sobre todo en los años 90, sobre el riesgo y ver cuáles son los umbrales de riesgo que como sociedad estamos dispuestos o dispuestas a aceptar. En ese sentido, las autoras aportan un estudio de caso específico que creo que, a partir del análisis de actores estatales y de la perspectiva de los sindicatos, aportan elementos para seguir investigaciones que retomen este objeto de investigación. En este sentido, me parecía interesante ver una de las partes en las que las autoras señalan que había algunos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que ellas, al intentar entrevistarlos, veían que eran actores que no se autopercibían directamente como involucrados en la construcción social del riesgo del sector. Y que los riesgos muchas veces quedaban más, digamos, acotados a los riesgos laborales, a los riesgos productivos y a los riesgos ecológicos, pero en términos, por ahí, de contaminación, o sobre todo al comienzo en lo que fue la disputa también con Argentina por la instalación de las fábricas y después por algunos posibles accidentes que pueden surgir. Y luego, las autoras también hacen especial énfasis en el rol que juegan los sindicatos, respaldando una idea de desarrollo y ciertas externalidades positivas que los proyectos de plantas y celulosas propician sin tener tanto énfasis en la mirada de la sustentabilidad ambiental, aunque dice hay una mirada abierta, se dice que hay cierta mirada abierta, pero ahí no tanto como les había pasado con los actores estatales, pero que no es ese el eje central. Creo que presentan y que nos abren el camino a una serie de interrogantes de urgencia social, digamos, como solemos decir acá. El segundo artículo que se llama Demandas de reconocimiento del sindicalismo uruguayo, ¿cuál es su contribución al diálogo social en torno a la cultura del trabajo para el desarrollo? De Mariela Quiñones, Leonor Ribeiro y María Julia Acosta. Se pregunta sobre la cultura del trabajo y la posibilidad de que empresarios y trabajadores puedan llegar a un acuerdo en torno a determinados valores. Es decir, se mete en esa relación laboral central que es la relación patrón-trabajador-empresarios y trabajadores y busca a partir de la teoría del reconocimiento de Honneth y distinguiendo las esferas de reconocimiento y de menosprecio que sienten los trabajadores a partir de analizar a partir de un abordaje cualitativo la voz de los trabajadores y las trabajadoras tratan de ver cuáles son digamos qué es la cultura del trabajo para los trabajadores qué consideran como calidad de vida y cuáles son las formas de menosprecio digamos que ellos sienten y que deberían ser mejoradas en términos de una integración social a futuro. Esto ellas, las autoras y el autor en un momento señalan que la distinción de las demandas de reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras debe ser algo constante atento a que nos encontramos en un mundo cambiante en términos también de la organización del proceso de trabajo y del mercado de trabajo en general. Creo que como decía antes asume importancia central hoy en un mundo en constante transformación de donde toda la salida digamos de este proceso de pandemia tiene efectos todavía no conocidos inciertos aparece esta idea de la incertidumbre creo que el reconocimiento de los actores de los trabajadores como actores centrales de la cohesión social es también uno de los ejes centrales que ofrece este artículo. El tercer artículo ya estoy muy pasada con el tiempo bueno pero el tercer artículo en línea con el anterior quiero decir el título del tercer artículo es unitarismo y pluralismo como manifestaciones de la cultura del trabajo en Uruguay de Marco Supervill y Leonardo Cosen en este artículo en línea con el anterior se apoyan las distinciones entre dos tipos de estrategias para las tomas de decisiones en el mundo laboral aquellas estrategias más unitaristas que a lo largo del capítulo las relaciona más con posiciones centradas en los empresarios y en la hegemonía más de lo que fueron las décadas neoliberales y las estrategias pluralistas que los autores y las autoras reconocen que aparecen más con los gobiernos de izquierdas a principio que estuvieron en las últimas décadas a nivel latinoamericano y en general y en Uruguay en particular la pugna dice entre estas dos perspectivas ha tenido a nivel del estado en la historia reciente una evolución en las posiciones hegemónicas es decir que van mutando en términos de digamos los tipos de gobiernos y las orientaciones como decía anteriormente sin embargo lo más importante que me parece y que articula con el último de los artículos es que los autores y las autoras reconocen que en las grandes batallas entre obreros o entre trabajadoras trabajadoras y empresarios en el mundo de trabajo actual no se dilucidan en un sentido o en el otro sino que hay una importante impronta de la opinión pública que yo lo relacioné con los medios de comunicación y el efecto simbólico político y cultural de las relaciones laborales y no solo se juega en la dimensión digamos de lo material o de la distribución de los ingresos o de los recursos materiales entonces si bien reconoce que en términos de los gobiernos más de izquierda de los gobiernos de la ola rosa digamos los gobiernos de izquierda avanzaron en materia laboral más hacia una perspectiva pluralista de reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las desabajadoras dice que eso no se da de manera concatenada con el modo en que esos discursos aparecen en la opinión pública y entonces entran en contradicción digamos en el momento de dar esas discusiones políticos culturales que llevarían digamos a avanzar en materia de derechos hacia grandes sectores de la población en ese sentido el último artículo del bloque este de mercado de trabajo en relación con con esto con esto último que que estoy exponiendo analiza las visiones de la elite a partir de una encuesta de expertos en el tema de elite en relación a la democracia la falta de legitimidad creciente que tiene en América Latina en general y en línea con el artículo señalan que los déficits de legitimidad se agravan por el creciente desfasaje esta desunión que hay entre la opinión pública ciudadana y las elites políticas en términos de generadoras de opinión el último artículo se llama empresarios y política en el Uruguay es de Cerno Eduardo Bottinelli la visión de los expertos en perspectiva comparada de América Latina este artículo ya avanza entonces hacia lo que es la relación entre el mercado de trabajo las elites y sobre todo la cuestión de la democracia utiliza una serie de datos empíricos de encuestas latinoamericanas para ver cómo la democracia está haciendo en términos simbólicos en general criticado o aparece cierto panorama crítico de satisfacción con la democracia en particular el trabajo aborda la presencia de empresarios y grupos empresariales en la política uruguaya en una perspectiva comparada con América Latina porque señala que si bien esto aparece en menor grado en Uruguay se inserta dentro de cierta percepción extendida en ámbitos intelectuales académicos de la frágil situación de las democracias en la región que se asocian se asocia a déficit de representación política baja de confianza en las instituciones públicas e ineficacia de los mecanismos de control para evitar la influencia de grupos de poder e intereses privados en la política en ese sentido hace una comparación entre Argentina y Uruguay considerándolo como los países del río de la plata y lo que pasa en Uruguay en particular alertando de alguna manera esta creciente influencia que están teniendo desde perspectivas más individualistas que digamos naturalizan procesos de desigualdad social y cómo esto juega en contra de la democracia y creo yo que aporta pensar estos procesos de integración o de cohesión social sobre los cuales los capítulos anteriores nos alertaban que es necesario pensar para generar mecanismos o políticas que tiendan a la integración social sobre todo en contextos de crisis sin certidumbre como el que estamos atravesando en ese sentido creo que es un capítulo perdón un bloque cuyos capítulos están muy encadenados hay que reconocer ahí un trabajo del editor o de la editora y que permiten pensar una serie de problemáticas actuales que si bien el libro este es como dijeron ustedes del año 2018 indudablemente al momento de la lectura yo lo leo desde lo que estamos atravesando el segundo de los prometo ser un poco más breve el segundo de los bloques que me tocó comentar tenía los artículos de Alberto Riela Jessica Ramírez y Paola Mascheroni los pueblos en la ruralidad contemporánea en la región del Plata el artículo de Marcelo Boado rastrillando la movilidad social de hombres jefes de hogares en Montevideo 1959-2010 y la movilidad educativa en dos ciudades uruguayas de Rafael Rey y como había mencionado finalmente como había mencionado perdón anteriormente lo voy a analizar también junto al texto de la inclusión digital de las personas mayores como materialización de un derecho humano fundamental de Ana Laura Ribor María Julia Morales y Javier Landinelli este es un bloque que podría enmarcarse incluso con el artículo que me tocó leer del bloque 5 como un bloque digamos donde sus artículos son propios de los estudios de estructura y movilidad social tanto a nivel urbano como rural que me pareció también un acierto ese modo en el que conjuga en la cuestión de lo rural o de las ruralidades con el análisis de los procesos de movilidad social tanto social como educativa en el ámbito urbano y ahí Rafael trae también el análisis de ciudades más pequeñas donde uno podría pensar estas transformaciones que están pasando también entre esta distinción urbana y rural que ya no aparece tan clara y creo que el bloque tiene la capacidad de discutir con las principales teorías sobre todo a nivel global no sé si bueno Rafael está Marcelo no está no sé si Marcelo estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo pero a mí me despertó eso que es que creo que los cuatro artículos en su conjunto nos permiten pensar o nos permiten discutir con algunas teorías que son más herencia con algunas hipótesis herencia del estructural funcionalismo y de una mirada muy individualista sobre la sociedad desde una perspectiva más latinoamericana utilizando las herramientas metodológicas que ellos utilizan que se utilizan digamos desde esta perspectiva pero discutiendo y aportando elementos desde la una mirada más latinoamericana el primer artículo entonces presenta una primera discusión de los trabajos recientes de la sociología rural sobre los pueblos rurales o de esos que ellos llaman las nuevas ruralidades en Argentina y Uruguay el aporte novedoso de este artículo es que conjuga abordajes recientes de manera comparativa entre ambos países destacando similitudes y diferencias y lo inserta en el marco de las transformaciones ocurridas en ambos territorios en sus territorios rurales de ambos países a raíz de la fuerte pasión de la producción de commodities en las últimas décadas de la soja principalmente en Argentina y de la soja y la madera en Uruguay entonces dice que se distingue un cambio en la estructura social o en un cambio en la población que habita esos pueblos o que aparece digamos como una nueva estructura social rural o perirural de la mano de los nuevos servicios que demandan estas producciones y de la expansión y de las transformaciones que se fue generando en los empleos y en los trabajos que se realizaban de manera más tradicional y que pasan digamos a realizarse ahora en estas cadenas de valor lo más interesante que yo rescato de ahí que creo que se puede pensar en relación también a lo que pasa en términos de las estructuras generales y por ahí retomando un poco lo que se veía en el capítulo anterior es como dice que estas transformaciones que se dan en términos de una transformación uno podría decir estructural por una demanda del cambio de estructura o del tipo de actividad económica genera también genera como un choque entre esa vieja estructura y esta nueva estructura y quiénes son los estratos de clase o quiénes son las clases sociales que pasan a habitar estos lugares y de qué manera y digamos cómo chocan en términos de procesos de distinción que se van dando entre esta población más tradicional urbana que se reconoce como, perdón rural y hacia a los nuevos habitantes que muchas veces son profesionales o personas más calificadas que pasan a habitar o a vivir en esos pueblos en ese sentido esa relación entre la como la el choque o la colisión entre procesos más estructurales y los procesos de distinción simbólicos que se que emergen de ese choque más material creo que nos sirven para pensar e interrogar la estructura social en general en este caso de ambos países porque los autores y las autoras traen a colación esta comparación el segundo artículo de Marcelo Boado explora la movilidad social desde una perspectiva tradicional de estudios de movilidad social para los hombres de jefes de hogares de Montevideo entre en dos muestras en particular entonces hace el análisis comparativo entre 1959 con las primeras encuestas de movilidad que se realizaron en varios países en varias ciudades de América Latina y él toma la de Montevideo a partir de digamos de rehacer unos datos y de lograr acceder a una base de micro datos y el estudio de movilidad social en Uruguay en el año 2010 creo que yo bueno Marcelo fue mi profesor hace muchos años o sea que conozco en general sus trabajos creo que este trabajo tiene la la novedad al menos a lo que a mí me pareció de discutir con los trabajos clásicos de movilidad en América Latina en particular creo que las evidencias empíricas que él logra construir rescatando esos años de esos datos de los años 50 les permite discutir un poco las algunos yo siempre discuto esto también en Argentina algunos sentidos comunes de la movilidad social pasada y esas discusiones o esas comparaciones que se hacen entre lo que vivimos ahora y cierto pasado glorioso que quedó como en una foto gloriosa de ese proceso de industrialización donde todo parecía ser mejor en ese sentido creo que los aportes empíricos que él hace y que si bien digamos él mismo dice podrían ser revisados y trabajado más creo que nos hace repensar esas comparaciones que a veces los sociólogos y las sociólogas hacemos cuando estudiamos movilidad social sin hacer comparaciones empíricas sino como con ciertas hipótesis sobre la movilidad social y que había principalmente en la figura de Gino Germani que es algo que yo también desde mi trabajo suelo hacer creo que Marcelo acá nos trae con datos empíricos y sobre todo esto de que encuentra más movilidad y menos herencia una reducción de las desigualdades de clases y un incremento de la movilidad educativa entonces esto también nos lleva a repensar qué nos dice la movilidad social en un contexto en contextos digamos actuales de transformaciones en la estructura social donde sabemos que a nivel global aumenta la desigualdad el empobrecimiento qué nos dice que haya menos desigualdades de clase qué nos dice de qué estamos hablando y qué estamos pensando cuando utilizamos estas herramientas teóricas en ese sentido esto que decía antes de que me parece que permite repensar ciertas teorías o ciertas hipótesis teóricas como muy afincadas para el norte global que creo que nosotros desde América Latina podemos recuperar y tratar de darle una nueva impronta el tercer artículo que es el artículo de Rafael Rey sobre movilidad educativa yo lo leí en la lectura lo fui leyendo a la par del primero de los artículos de este blog que es decir donde trataba sobre estas transformaciones de los pueblos rurales o de los pueblos más pequeños y no ya de grandes ciudades como puede ser Montevideo o Buenos Aires las ciudades él lo que hace es estudia la movilidad educativa en las ciudades de Maldonado y Salto que como señala él encarnan procesos de reestructuración económica y social de gran importancia en las últimas décadas y que son necesarios para entender los últimos 20 años de Uruguay también Rafael discute con no discute dialoga con alguna de las de las hipótesis clásicas sobre movilidad educativa y movilidad social y el efecto de la clase o del origen y encuentra que en Maldonado crece la población que hace de la educación tercera sin embargo las oportunidades de acceso a ese nivel no se amplía sino que sigue habiendo desigualdad de clase y son las clases más altas las que se apropian en mayor proporción de estas oportunidades así como quienes provienen de bares más educados es decir que sigue habiendo hay movilidad educativa pero dentro de esa movilidad educativa sigue siendo las oportunidades estructurales que aprovechan en mayor porción por las clases medias o medias altas medias altas y altas digamos en salto dice que decrece levemente la cantidad de universitarios y también se amplía la reproducción según la clase social pero se mantiene estable si se compara con la educación del hogar de origen entonces se encuentra en ambos clasos un efecto educación del hogar de origen y que no se observan cambios sustantivos en el acceso a la educación media superior entonces retomando las hipótesis tradicionales de Javit y Blosser él dice que el proceso selectivo del sistema educativo no se debilitó es decir no hay mayor el sistema superior sigue actuando como un sistema de exclusión sino que se reforzó incluso en el contexto del aumento de la inversión y de la oferta educativa en ambas ciudades esta es una tendencia que se observa a nivel global y que él la encuentra también en estas dos ciudades pequeñas dice que igualmente hace la observación de que quedan todavía precisar estos resultados observando la asociación esta que se encuentra por género y también por corte y finalmente aunque no estaba dentro del capítulo sino dentro del bloque de tecnologías digitales el artículo inclusión digital de las personas mayores como materialización de un derecho humano analiza la problemática inherente a la alfabetización digital de las personas adultas mayores en el contexto en que las nuevas tecnologías de información y la comunicación en muy poco tiempo en términos históricos se han establecido como o sea parte de las condiciones existenciales de las sociedades la lectura de este artículo obviamente me lleva a repensar qué pasa con me llevó a pensar digamos qué pasó con esos adultos mayores en este contexto sobre todo en países como como el mío donde hubo grandes procesos de medidas de aislamiento social y de preventivo y obligatorio ellos dicen que es necesaria correrse de la mirada paternalista no decir qué es lo que necesitan las personas adultas mayores sino ver y analizar y estudiar a partir de observación en un abordaje cualitativo y de entrevistas observan qué es lo que necesitan las personas mayores a partir de la implementación de un plan que fue el plan Ibirapitá que puso en agenda pública la temática en relación al uso y a la apropiación de las TIC dice que esta coyuntura en la que estamos viviendo se constituye en una oportunidad única para la investigación reconoce que una de las preferencias y de los modos en los que esta porción de la población utilizan estas tablets es que no solo para aprender sino que para comunicarse particularmente con sus familiares por eso esto de la importancia que asumen sobre todo para la población mayor que es la población más expuesta o la población de riesgo en términos del COVID-19 y también cómo se acercan generaciones sobre todo digamos entre abuelos abuelas y nietos nietas cuando empiezan a aprender el uso de un dispositivo como puede ser la tablet se acercan y entonces les proporciona cierta autonomía porque empiezan a poder comunicarse sin depender de otros a partir de ese acercamiento con las generaciones más jóvenes de la familia que les permite digamos cierta autonomía para las comunicaciones a futuro y en relación a los dispositivos dice que en general la tablet es más aceptada que la PC aparece como algo más ameno pero sobre todo verificar que en algunos ámbitos de la vida cotidiana las personas pueden mediante el uso de las tecnologías acrecentar su calidad de vida facilitar su desarrollo personal y fortalecer su autonomía pensaba yo en el caso por ejemplo de las medidas de aislamiento social como muchos y muchas personas adultas mayores se dieron por ejemplo no podían salir acá en Argentina los primeros meses que hubo una cuarentena estricta era una discusión porque no podían salir de sus casas y no podían por ejemplo ir a pagar los impuestos entonces toda esta cosa de la virtualización de decir bueno pagalo por el acá está el pago mis cuentas o pagalo por el home banking no tenían acceso no tenían esos conocimientos entonces quedaban se generaron algunos programas de acompañamientos adultos mayores o se generaba digamos todo un inconveniente para la la vida cotidiana de esas personas entonces en ese sentido rescatar como para no solo para este grupo sino para todos los grupos los planes y la pensar las tecnologías digitales y el acceso a las tecnologías digitales tiene que ser pensado como una cuestión de acceso a la información de acceso al derecho y no solamente como una mirada paternalista de la entrega de un soporte digital o la mirada sobre qué es lo que necesitan pensar también que esto es central para el contexto del COVID-19 también para el término del otro grupo digamos que es el grupo de niños niñas y adolescentes donde también muchas veces la discusión queda centrada en el acceso al dispositivo y no a las formas a los usos o a las necesidades que presenta esa población por ejemplo en términos a la educación o a la realización de escuela en casa o de homeschooling bueno esos fueron mis comentarios me pasé un poco del tiempo que me había dicho Rafael pero eran muchos capítulos y la verdad es que todos me habían despertado algunas cuestiones particulares y me parecía importante también como devolución a los autores y a las autoras hacer un rastreo por cada uno de ellos reitero las gracias por la invitación y bueno me queda por leer el resto del libro que no lo leí muchas gracias Jessica gracias Jessica fue un gusto escucharte una una presentación exhaustiva comentarios compartidos una lectura muy minuciosa de todos pudiste articularlos en términos de los grandes módulos y darle un hilo que no necesariamente fueron construidos en esos términos así que también un aporte sustantivo y bueno también destacar tu actualización digamos cómo podés trasladar lo que los artículos que fueron escritos en el 2018 tienen de valor para interpretar la situación actual de la pandemia así que muchísimas gracias por tus comentarios muy bien recibidos ahora damos gracias a usted a Luis Eduardo Moraz que trabaja en la facultad de Derecho pero es sociólogo doctor de tecnología y bueno compañero nuestro hace muchos años también es un gusto recibirte acá en esta instancia Luis Eduardo te damos paso entonces a los comentarios bueno gracias por la invitación realmente es todo un honor poder poder hacer parte de esta presentación que tiene una particularidad es un número en homenaje a tres profesores emérito Diego Piñeiro Susana Mayo y Marcos Dos de ellos Marcos y Susana fueron docentes míos y me honraron con su amistad y bueno para mí es un motivo adicional si se quiere de alegría de orgullo y desafío las presentaciones de los colegas la verdad me dejaron me dejaron un poco nervioso porque fueron muy muy fundamentadas muy fueron muy al centro de la cuestión y realmente cumplieron con los tiempos establecidos yo tengo para comentar dos dos capítulos dos grandes capítulos del libro más un 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 artículo sobre tecnología digital uno comienzo con el primer capítulo de del libro que refiere a delito y punitividad quizás lo primero podría decir es la gran coherencia la sincronización que tienen estos dos artículos ya que el primero de ellos Rafael Paternay refiere a las víctimas y digamos las carencias las insuficiencias de la investigación sobre las víctimas y el otro es sobre punitividad como si quiere como una contracara de esa situación yendo un poco voy a referir brevemente algunos de los contenidos que más me motivaron que más me llamaron la atención y yo considero más recatables el trabajo de Rafael titulado campo de discurso experiencia y política las víctimas del delito del Uruguay contemporáneo es un documento programático digamos algo a lo cual nos tiene acostumbrado Rafael es inscribir las líneas de investigación los hallazgos que hace dentro de documentos programáticos de a fin de investigación estar permanentemente siendo una especie de locomotora de estímulos para continuar las investigaciones y abrir nuevos campos de investigación hay conceptos que adquieren una especial popularidad comienza el artículo Rafael Patronal y ahí menciona el concepto inseguridad y luego la violencia inseguridad referida parecería ser que uno ya no no necesita definir qué es la inseguridad la inseguridad se refiere siempre a un pasado donde seguro un pasado mitológico que tiene tiene connotaciones ese tipo de definición de la misma manera que violencia no podemos hablar de la violencia sin referir a que la violencia está cada vez creciendo más cada vez vivimos en sociedad de más violencia eso hoy puede parecer razonable pero aquellos que estamos hace años en el tema era el leitmotiv si se quiere de las rebajas en la edad de imputabilidad penal de por ejemplo el diputado Pablo Millor allá por el año 1986 o el senador Sarsóssimo en el año 1987 o sea que la violencia cada vez más pronunciada y que está creciendo es algo que tiene 35-40 años de vigencia no se hace uruguay esa definición que parece ser innecesaria Rafael nos plantea que bueno es necesaria la clara colación y tiene una serie de connotaciones luego en la política esa inseguridad y esa situación de violencia genera víctimas y en los últimos años asistimos a una serie de investigaciones que en Uruguay no se han llevado adelante acerca del rol ese central que tienen las víctimas Gabriel Gatti por ejemplo titula su libro Un mundo de víctimas hay un trabajo que a mí me parecía bien interesante de Carolina y Daniel Zulé el tiempo de las víctimas donde bueno justamente se aborda la centralidad que adquieren las víctimas en las sociedades contemporáneas en la medida que se define determinado tipo de víctima el victimario también es la contracara que tiene determinada característica y bueno sobre esos temas y sobre esa definición del campo de la víctima Rafael propone construir una agenda de investigación por ejemplo propone una definición del campo de investigación sobre la víctima considerando el que es plano los tipos de víctima los discursos y las instituciones nos plantea que esa agenda de investigación tiene que incluir un plano macro donde se incluyan cambios y desafíos civilizatorios la nueva era de la sensatriz las inseguridades múltiples que afectan a la vida cotidiana pero también considerar a la víctima en su realidad cotidiana considerar el sufrimiento el dolor de la víctima Rafael nos enumera una serie de aspectos positivos que de estudios encarados por la victimología básicamente realizada por penalistas que tiene una gran tradición internacional y en Uruguay también tiene algunos algunos productos pero sin desconocer los aportes de la victimología nos convoca a construir una agenda sociológica trascendiendo la perspectiva victimológica propia de los estudios de derecho penal en definitiva este reconocimiento sobre las víctimas y sobre cómo se construyen determinados tipos de víctimas muchas veces cuando vemos los discursos mediáticos y la referencia de la víctima si nos se nos presenta determinado tipo de víctima determinado tipo de construcción de la víctima que refiere a algunas víctimas en determinado contexto y si hay otras que aparecen totalmente opacadas en su sublinión entonces yo creo que lo que propone Rafael de construir una agenda de investigación en el campo de la víctima es un punto central es un punto sumamente necesario porque de lo contrario ocurre que la única posibilidad de respuesta que se le puede dar a esas víctimas es a través de la punitividad a través del castillo a través del dolor sobre los victimarios y a ese aspecto apunta el segundo artículo que tengo para comentar que compone ese bloque actitudes hacia el castigo penal que tan punitivos somos los uruguayos de Victoria Gambetta Clara Musto Nico Trachtenberg y Ana Villa confieso que cuando el título que tan punitivos somos los uruguayos parece un título innecesario los uruguayos somos extremadamente punitivos y una de las virtudes que tiene este estudio es justamente mostrar de que la realidad no es tan ideal hay matices que este este trabajo expone con mucha claridad a partir de una encuesta realizada por el núcleo de análisis de la criminalidad y la violencia con 895 casos representativos a nivel nacional realizada en agosto del año 2018 18 el artículo discute el punitivismo plantea los desafíos que expone el populismo penal discute las principales definiciones y modos de operacionalizar la punitividad y ahí hay una una vigarrada una abundante biografía básicamente de origen anglosajón donde se discuten las definiciones y la forma de operacionalizar la punitividad a pesar de la gravedad del problema bueno se sabe poco esta encuesta realizada por el núcleo de análisis de la violencia y la criminalidad apunta justamente a tratar de aportar alguna violencia empírica para adoptar política algunos de los de los de los hallazgos que yo me parece que son sumamente interesantes es que ciertamente existe consenso en aumentar en el incremento de las penas la amplia mayoría de la sociedad apuesta a en efectividad tiene una postura punitiva pero no acepta cualquier tipo de medida punitiva no no por ejemplo es contraria a la pena de muerte reconoce algo que me parece bien bien interesante a través de una batería de indicadores que fueron objetos de la encuesta los resultados pueden variar según la forma de preguntar o sea se puede obtener determinado resultado si se pregunta de una manera y se puede obtener otro resultado si se pregunta de otra forma la gente no es tan punitiva los uruguayos no somos tan punitivos si le damos una vuelta de torcal y exponemos de otra manera la mala prensa de la medida es alternativa por ejemplo surge de la encuesta pero a su vez también eso puede ser engañoso engañosa es la palabra que utiliza en el artículo porque en realidad muchas de las personas que estarían de acuerdo en la privación de libertad como único recurso como única forma de responder a la victimización consideran que la cárcel no rehabilita a mí se me ocurrió un poco ahí aparece con claridad algo que ya estaba en una encuesta de equipos consultores realizada en el año 2016 a través de una metodología cualitativa sobre los adolescentes y conflictos con la ley la gente cuando se le explica cuando se le profundiza no resulta tan tajantemente punitiva y a su vez se muestra más abierta frente a otro tipo de medidas en ese sentido los irrecuperables no serían tanto los delincuentes o los adolescentes infractores sino que los irrecuperables son los encargados de gestionar las instituciones de privación de libertad que no logran construir modelos de rehabilitación realmente efectivos en definitiva yo creo que ambos tanto la propuesta de Rafael de construir una agenda sobre las víctimas una agenda de investigación que tenga como centro de las víctimas como los resultados de esta encuesta son sumamente interesantes más allá que el trabajo al final el trabajo al final reconoce los límites de de la investigación realizada reconoce los límites de la encuesta yo creo que ahí haría una una crítica a si se quiere una formulación clásica de muchos de los de los que integran este grupo que empiezan los artículos generalmente diciendo se sabe muy poco sobre el tema luego se pone una vigarrada una abundante bibliografía del mundo anglosajón donde la mitad dice una cosa la mitad dice lo contrario para luego aplicar métodos cuantitativos sofisticados llegando a la conclusión final de que la evidencia empírica no se sostiene no sostiene ese instrumento y se sigue sabiendo muy poco sobre el tema y que hay que seguir investigando yo creo que la investigación aporta una cantidad de evidencia empírica de la cual realmente permite el diseño de políticas y no debería ser en cierta forma minimizada por en definitiva los que elaboran la bibliografía anglosajona y que tiene una abundante evidencia empírica no está mucho mejor que nosotros que no tenemos supuestamente tanta evidencia empírica sobre el tema o sea no hay garantía de nada pero bueno el capítulo tengo el capítulo 6 salud mental discapacidad y suicidio compuesto por cuatro artículos el primero de ellos es de Francisco Pucci y Pablo Esquerra el hospital Vilar de Bo en el contexto de la nueva ley de salud mental se titula y bueno Francisco y Pablo proponen un análisis organizacional del hospital Vilar de Bo que incluye una breve aproximación histórica de la construcción del hospital ese modelo de hospital que está en franca contradicción en franco conflicto con lo que es el marco el marco legal que supuso la aprobación de la ley de salud mental en el año 2017 hay una cantidad de aspectos sumamente interesantes del artículo que parte de un proyecto financiado por el programa de vinculación de la universidad con el sector productivo y que recoge entrevistas de los distintos actores que componen el sistema como crítica quizás le diría que no hay mayor indicación metodológica en un artículo para un lector externo no figura cuántas entrevistas se hicieron qué niveles de entrevistados y perfiles se consultaron ni siquiera la fecha del relevamiento en ese sentido para un lector externo que no conoce la investigación plantea un poco de incertidumbre en definitiva yo creo que el artículo plantea algo que está muy presente la aprobación de un marco legal con una estructura organizacional y un marco cultural que no acompaña las transformaciones en definitiva del análisis organizacional de la REBO aparece como predominante una concepción sanitarista una concepción antigua histórica que está en franco antagonismo con lo que es una ley de salud mental que pretende un abordaje integral que es contrario al hospital Moro Valente el hospital general que atiende a los grupos el manicomio toda una lógica de desmanicomialización que viendo lo que es el funcionamiento y la estructura organizacional de la REBO se plantea como un serio estado es interesante porque las entrevistas y las lecturas ofrecen también una riqueza de los matices el discurso sanitarista el discurso psiquiatrizante que elaboran los profesionales plantean un serio desafío para llevar adelante ese modelo de desmanicomialización en definitiva no hay soportes en la comunidad no hay soportes en la sociedad civil no hay recursos que permitan realmente que las personas que tienen determinada situación puedan ser recibidas por la comunidad y por lo tanto lo único que queda son los refugios la calle la cárcel para una cantidad de personas que terminan siendo no rehabilitados sino justamente terminan siendo una concepción asignal permanente aquí también aparece de nuevo lo que podíamos ver en el artículo sobre la punitividad el problema también son en gran medida cuando uno analiza la estructura organizacional son los funcionarios los funcionarios no son parte de la solución son parte del problema ese es un eje que yo creo que muchos de los de los artículos lo deben de haber incluido los funcionarios que atienden las instituciones son parte del problema no parte de la solución el otro tema es la distancia que hay entre la sanción de una norma con una estructura organizacional que no que no que no contempla la posibilidad de que realmente se haga efectiva lo que establece la norma dos artículos realmente impresionantes vigentes de un conjunto de colegas que viene trabajando hace años con la temática del suicidio dos artículos del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en Uruguay que aborda uno de los de los principales problemas que tiene la sociedad uruguaya cuando hablamos de violencia aborda la principal causa de muerte violenta que en el año pasado generó la muerte de 723 personas y son los suicidios son dos artículos que abordan dos poblaciones a través de una metodología muy original muy sugerente las notas de los suicidas las cartas los testimonios que dejan los suicidas que nos permiten ver no ya el discurso de la fuente judicial no el discurso sobre las razones que llevaron a los suicidas a tomar esa determinación de los familiares sino un acercamiento el único acercamiento posible que es el propio testimonio que en algunos casos dejan los suicidas el primer artículo de ellos es de Víctor Hugo González y Jimena Pandolfi moriré y conmigo la suma del intolerable universo notas suicidas en jóvenes y se enfoca en la población de 12 a 29 años entre los años 2004 y 2015 analizando 112 notas suicidas estoy viendo que pasa el tiempo no sé realmente cómo dar cuenta de la riqueza de este estudio de la originalidad del enfoque metodológico simplemente decirles que leyendo ambos artículos queda muy claro algo que estuvo en el debate público hace unos días cuando un jerarca de la administración de la salud señaló que el problema de los suicidios en Uruguay se debía a la falta de psiquiatra o sea psiquiatrizando el problema del suicida patologizando a aquellas personas que habían incurrido en ese acto en definitiva volviendo a matar a aquel que se quitó la vida y que genera un estigma y un componente importante para toda la familia bueno la lectura de los dos trabajos permite ver las racionalidades las motivaciones el enfoque sociológico más amplio que rodea una la conducta de suicida una verdadera autopsia sociológica que pone de relieve las relaciones sociales que tienen que ver con la realidad del suicidio y que viene a a discutir a debatir a complementar ampliar la concepción estrictamente psiquiatrizante y patologizante que es predominante el segundo artículo de Pablo y Gabriel Gómez se titula aproximación a una tipología de conductas suicidas en Uruguay con base en notas suicidas y toma un universo también basado en la nota suicida pero de mayores de 65 años el mismo periodo pero para mayores de 65 años pero no aplica una metodología más de corte cualitativo como utilizaron Víctor y Jimena sino que hace análisis de correspondencia múltiple y clúster jerárquico para el análisis de una información también muy abundante de varios cientos de casos me parece interesantísimo el aporte que hace y como emergen a partir del análisis de la nota suicida una serie de factores sociales Pablo y Gabriel elaboran una tipología de de suicidios a partir del análisis cuantitativo de la la información elaboran una tipología y es realmente muy muy interesante muy fundamentada muy sólida una base impresionante para elaborar política pública con evidencia empírica y que realmente sea un instrumento efectivo para la prevención del suicidio hay un grupo de suicidios que son autodirigidos o racionales nos dicen los autores donde hay un alto grado de conciencia de la persona y hay un tiempo de la narrativa que es el futuro la persona alega una serie de razones que están vinculadas hacia el futuro no son de personas enfermas como dicen en el artículo sino de personas sanas que deciden conscientemente que han vivido suficiente y el acto de suicidio resulta de la decisión de tomar en sus manos el cómo y el cuándo partirán grupo 1 suicidio autodirigido o racional con una clara una conjugación si se quiere de la nota del suicidio hacia el futuro un segundo grupo de suicidios dirigidos internamente o así llaman a la categoría donde se expresa el deseo de vida el acto de suicidio es una salida el escape a una situación y el tiempo en el que se conjuga es el presente pero también hay una combinación de pasado y de futuro y ahí asocian ese tipo de suicidio a la teoría de las realidades múltiples a la fenomenología de Jung es realmente una joya el análisis que se hace de esos datos por último un grupo 3 suicidio dirigido por nosotros es un acto comunicativo por excelencia que busca castigar al otro es un acto de venganza y obviamente ahí hay una referencia al pasado un dolor un sufrimiento pasado una persona comete el suicidio con una motivación de en definitiva de castigo de venganza hacia la persona quizás una posibilidad crítica se le podría hacer a ambos trabajos es que no parece tan claro para el elector externo las múltiples posibilidades que tiene este tipo de evidencia empírica a los efectos de elaborar políticas de salud con una visión integral sobre este problema gravísimo el último capítulo de este el último artículo de este capítulo es la medición de la discapacidad en urbano nuevos debates y viejas cuestiones escrito por Sofía Angulo acá Sofía también también al igual que Rafael con el tema de la víctima propone construir una agenda de investigación sobre un tema escasamente abordado como es la discapacidad acá también aparece un marco normativo aprobado en el año 2010 que es la ley de 18.651 ley de protección integral para personas con discapacidad una ley que enumera una serie de principios una forma de trabajar sobre esta realidad que no se compadece con lo que en realidad se hace con aquellas personas que tienen una deficiencia o discapacidad hay todo un planteo yo reconozco no soy experto en el tema pero realmente me pareció maravilloso porque Sofía plantea que según cómo se la defina esa deficiencia se transforma o no en discapacidad y según se la defina son las implicancias prácticas que va a tener para la política de salud para atender la discapacidad me parece sumamente valioso plantea el paradigma de la rehabilitación y el paradigma de la autonomía el paradigma sanitarista ni siquiera acá hay un paralelismo con el con el trabajo de de Francisco y Gabriel sobre el manicomio de vuelta la concepción medicalizada muy patologizante de la discapacidad que necesita una rehabilitación a esa persona que tiene una deficiencia en realidad es una discapacidad la deficiencia se transforma en una discapacidad y es el responsable de la persona adaptarse a una realidad normal frente a eso en paradigma más contemporáneo paradigma de la autonomía que centra en los factores sociales que favorecen el surgimiento de la discapacidad o sea bueno desde el punto de vista del paradigma de la autonomía se problematiza la segregación la exclusión y la opresión en las cuales se encuentran las personas que tienen una deficiencia y que esa deficiencia se transformó en una discapacidad realmente es bien interesante porque a partir de ahí plantea algo sumamente convocante y es que cómo se defina discapacidad cómo se defina deficiencia la forma de nombrar van a determinar la forma de medir y el INE mide mide discapacidad pero lo mide de determinada manera que en definitiva no contribuye no contribuye a que los fundamentos los principios de la ley que pretenden ser una visión más integral se complementen entonces hay una crítica metodológica muy fundamentada a la medición sobre el fenómeno y si no hay una medición correcta y si las concepciones teóricas luego no se operacionalizan correctamente lo que ocurre es que no hay evidencia empírica que permita fundamentar y formular diseñar y evaluar políticas públicas eficientes o sea cierra perfectamente el artículo y yo creo que bueno es realmente muy provechoso por último voy a ser muy breve porque no conozco nada me dieron de Santiago Puder me dieron la responsabilidad de decir algo sobre el artículo de Santiago Puder índice de apropiación digital midiendo la desigualdad digital en Uruguay no soy experto pero ciertamente que en estos tiempos de COVID donde estamos todos atrás de la camarita la relevancia que tiene el dominio el acceso a las tecnologías adquiere un nivel inconmensurable y Santiago acá lo que plantea es que hay una brecha original que tiene que ver con la posibilidad de acceder al medio tecnológico y a esa brecha original muchas veces se le suman otros tipos de brecha que tiene que ver con factores sociales culturales más estructural elabora una categorización con tres tipos de personas según se vincule con la tecnología los nativos digitales aquellos que bueno ya crecieron con la tecnología los inmigrantes digitales los tecnofóbicos ahí yo discrepé porque yo ¿dónde estoy? claro en el nativo digital ni hablar ni soñar inmigrante digital bueno estoy utilizando esto pero no no tengo celular no estoy en las redes entonces seré tecnófobo o un inmigrante digital me generó también la duda de si no hay otras posibilidades de aquellas personas que rechazan que rechazan que tienen determinada este nivel de crítica hacia el uso de la tecnología también me me generó alguna duda yo aclaré que no era experto con lo cual estoy hablando de cierto nivel de impunidad que me da el hecho de ser un desconocedor del tema pero índice de apropiazón digital se puede calcular de la misma manera este el tiempo que se pasa leyendo la enciclopedia británica que dándole este me gusta en facebook o sea me da la sensación de que no 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 se discrimina la la el acceso a la tecnología o por lo menos en el artículo se habla del acceso a la tecnología se califica distintas distintas distintos universos distintas poblaciones donde las mujeres tienen menor acceso a la tecnología donde los las las personas que desarrollan tareas manuales tienen también menos acceso a la tecnología bien pero acceder a la tecnología y la apropiación digital no dice nada y el artículo al final lo plantea resulta necesario en futuros trabajos esperar otros criterios cualitativos y concesiones que ponderan el índice de apropiación digital de una forma de una forma distinta en definitiva me parece muy sugerente interesante el artículo más allá de que bueno hay algunos aspectos que me parecen insuficientes para mostrar la la complejidad y la riquiza del problema agradezco la atención y bueno estoy bastante pasado el tiempo muchas gracias Luis Eduardo muchísimas gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario en general son autores los que están presentes en la reunión de hoy y como no parece tener demasiada interacción en este momento les agradecemos muchísimo tanto a Claudio Duarte como a Luis Eduardo Moraz y a Jessica Plá sus comentarios preciosos muy minuciosos de una lectura muy atenta y las sugerencias que nos han hecho pensamos seguir con esta serie de libros del Uruguay de la Sociología ya está en un curso de el proceso de elaboración el número 18 y bueno Rafael te toca despedirnos agradecerles agradecerles de nuevo la participación a Claudia Jessica Luis Eduardo y bueno como decía Verónica somos muchos que hemos participado en este último libro y nos llevamos nos llevamos insumos y a ver cómo salimos de esa de esa cuestión programática ¿no Luis Eduardo? cómo avanzamos más allá de ese comentario pero bueno agradecerles porque aparte es un trabajo de lectura intenso grande exigente a los colegas agradecerles muy especialmente la participación gracias por ver el video de ese comentario de ese comentario Gracias.